Becas ofrecidas por otros países Becas OEA para posgrado Esta beca está dirigida a profesionales de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, con destacada formación académica. Otorga 10.000 dólares anuales para cubrir los costos de estudios por un mínimo de un año y no más de dos. Para postular, debes estar matriculado en un programa de posgrado o tener una carta de admisión para empezar estudios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022. Tener experiencia profesional vinculada al área de estudios, cartas de recomendación, entre otros requisitos. Fecha límite para postular, viernes 29 de abril del 2022. Estudie en los Estados Unidos con la beca Fulbright La beca Fulbright está dirigida a profesionales con excelentes calificaciones y que desean realizar una maestría en una universidad de los Estados Unidos. Algunos de los beneficios son Soporte para la obtención de la visa Estipendio para alojamiento Alimentación Transporte Seguro médico Pasaje de ida a los Estados Unidos Exoneración del pago por derechos académicos, entre otros. Fecha límite para postular, domingo 15 de mayo del 2022. Para más información sobre estas y otras becas, ingresa a www.cronavec.gop.pe Slash becas guión de guión otros guión países O whale de guión otros 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 guión juntos. O sea, Oz menos el Cado de la lubrónico tráfico económico, sin 123 guión otros guión otros guión otros guión